Cuatro minutos sobre las nueve. Estamos con el coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Tegui, Egunon. Egunon, buenos días. ¿Usted cómo cree que debe hacerse la desescarada? ¿Quién debe decidirla? ¿Le gusta más el modelo de Urcullo o el modelo de Sánchez? Bueno, a mí me gusta el modelo que recomienda la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y yo creo que aquí todo el mundo tiene que entender una cosa. Primero, que se ha producido una fase de confinamiento que nosotros apoyamos desde el inicio, que esa fase de confinamiento está dando resultados, que algunos anduvieron tarde y mal en esta fase y que ahora algunos parece que tienen una cierta prisa por correr. A eso que ya han denominado con un nuevo concepto, el que llama la atención, que es una nueva normalidad. Es decir, que ya no vamos a volver a la normalidad que conocíamos antes, sino que va a ser una nueva normalidad que muchos nos tememos va a cometer y repetir los mismos errores que la realidad anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hemos dicho desde el inicio. Nosotros fuimos pioneros a la hora de decir que hay que aprovechar el primer confinamiento para hacer los deberes. ¿Y en qué consistían los deberes? Los deberes consisten en generar las condiciones que permitan el desescalamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Los test. Tenemos que hacer test que permitan saber el nivel de inmunidad que tiene la población, el nivel de contagios que tenemos en la población, quiénes transmiten y no el virus, dónde están los focos. Los test. Y, por cierto, se están realizando ahora unos test que incluso la Organización Mundial de la Salud dice que no son fiables y que Cataluña ha retirado. Esto es lo que se están haciendo aquí. Aquí hace falta PCRs. Y en esto un apunte. El primero, hay 55 científicos en este país que tienen la posibilidad, y lo han puesto encima de la mesa, de hacer PCRs absolutamente fiables, con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 92%. Alguien nos tiene que explicar por qué no se están produciendo y por qué no se le está haciendo la gente esto. Esta es una de las cosas que queremos decir. Porque es increíble que tengan y que tengamos entre las manos un producto que ha sido elaborado por científicos del país, que puede producirse por 10.000 al día, o que se pueden hacer pruebas de 10.000 al día, si los laboratorios se ponen eso, y no se está haciendo. Se están haciendo otros test que incluso la Organización Mundial de la Salud dicen que no son fiables. Segundo, tenemos aplicación digital para hacer un rastreo intensivo y agresivo del virus, como se ha hecho en otros países, como en Corea, como en Singapur, como en otros países. No, no lo tenemos. Tenemos una estrategia comunitaria de intervención rápida y a escala para que si se producen nuevos focos, se reduzcan esos focos, se plantea el confinamiento de esos focos. No, tampoco tenemos. Entonces, lo que decimos es que en estas condiciones alguien está dispuesto a decirnos qué científicos están recomendando esta desescalada en los términos que algunos están planteando. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones. Porque, oiga, todos queremos salir. Todos queremos que se reabra la actividad económica. Todos estamos dispuestos a coadyuvar y ayudar para eso. Pero, por favor, générese las condiciones para que se haga eso con garantías de salud pública. Entonces, para usted, a su juicio, ¿es pronto para la reapertura? ¿No estamos en condiciones de hacer la reapertura que plantea, por ejemplo, el ENACAR y abrir comercios ya, etcétera? Yo creo que nosotros lo dijimos cuando se inició otra vez la actividad económica no esencial. Es decir, yo creo que todavía no existen las condiciones para poder hacer esto. Nosotros dijimos que era una temeridad, que era una irresponsabilidad. Nadie sabe qué repercusión va a tener esto. Ya conocemos los primeros datos de algunas empresas en las que se han vuelto a producir contagios. Oiga, cosa que nosotros no deseamos. Le deseamos al ENACAR y a todo el mundo que acierte. Pero nos tememos que no lo está haciendo. Que empezó tarde y mal, que puso todos los obstáculos posibles, incluso para que no se celebraran las elecciones. Yo recuerdo que fuimos la primera fuerza política que hicimos que las elecciones no se tenían que producir. Y algunos nos llamaron miserables por haberlo hecho, porque estábamos en una experiencia supuestamente electoral. Bueno, luego los taberneros pusieron en marcha, por responsabilidad social, una serie de iniciativas para cerrar los bares. Después se tomó la decisión, etcétera, etcétera. Luego se han puesto todos los obstáculos posibles en este país para que la actividad económica no esencial no se ponga en marcha. Bueno, y ahora todos parece que tenemos una cierta prisa por ser de que, oiga, nosotros somos los primeros que queremos que la gente salga a la calle. Que se reabran los comercios, que se reabran los bares, que se reabran los restaurantes, que se reabra toda la actividad económica. Pero decimos, ¿en este país se cumplen las condiciones que la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Científica está poniendo para que esto se pueda producir? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar que si nos vamos a seguir manteniendo confinados con unas condiciones u otras hasta el 11 de mayo, para tener dispuestos los instrumentos que nos permitan hacer frente a un posible nuevo rebrote. Para que no se produzca o para que sí se produzca, estemos en condiciones para poderlo controlar. Por eso lo que decimos es, oiga, cada uno que se dedique a las tareas que se tiene que dedicar. Yo no conozco cuáles son los miembros de la comunidad científica que aconsejan que la gente pueda salir a hacer deporte o que pueda haberse... No lo conozco. Igual no tengo todos los datos. Pero a mí me da la impresión de que esto se está improvisando, de que se está haciendo mal, de que se llega tarde y de que todos tenemos una cierta ansiedad por volver a una normalidad que no va a ser tal. Por lo tanto, lo que decimos es, pues, háganse las cosas bien. Yo no digo que se hagan las cosas como dice Bildu, que Bildu ha presentado también al Endacari un plan detallado de cómo tendría que ser el confinamiento y cómo el desconfinamiento y en qué condiciones. Nosotros hemos hecho esto. Bueno, lo que decimos es, háganse las cosas bien. No porque lo decimos nosotros, sino porque es lo que dice la comunidad científica y por lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Si vamos a tener que estar en casa, si vamos a tener que estar confinados, si tenemos un tiempo precioso, no lo malgastemos. Generemos las condiciones que nos permitan hacer la desescalada con garantías. ¿Insinúa usted que el Endacari no escucha a los científicos cuando propone reabrir el comercio? Yo no lo sé. Yo no sé con qué parte de la comunidad científica habla. Nosotros hablamos a menudo con parte de la comunidad científica, con virólogos, con epidemiólogos, que nos han hecho un plan que nosotros hemos puesto encima de la mesa. Yo no sé si habla o no. Me imagino que hablará. Yo no los conozco. Yo sé, por ejemplo, en el Estado español, sé quién sale a hablar de estas cosas en nombre de la comunidad científica. Aquí lo desconozco. Lo que digo es, vamos a aplicar el sentido común, porque aquí es evidente que estamos frente a una crisis de carácter sanitario, económico y social muy importante, que no es fácil de gestionar. Nadie está diciendo que esto es fácil de gestionar. Pero lo que decimos es, oiga, tengámonos al sentido común. Si hay un virus que sigue circulando, que mata gente, que mata gente todos los días. Si usted lo que hace es tomar medidas que permiten la movilidad de cada vez más gente, es bastante de sentido común pensar que el virus se va a propagar más rápido o con otra intensidad. Ahora bien, eso puede ser posible si usted tiene los instrumentos para hacerle frente. La pregunta que me vuelvo a hacer es, ¿por qué hay una prueba PCR que tiene una especificidad de 100%, sensibilidad 92% hecha por científicos de este país que no se está haciendo a los sanitarios, a los médicos, en las residencias, etcétera? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque eso nos permitiría saber, entre otras cosas, cuánta gente hay contagiada, cuánta gente puede ser inmune, aunque hay un debate en la comunidad científica sobre eso. Es decir, que lo único que estamos pidiendo es, oiga, háganse las cosas bien, vamos a hacerlo con seguridad, porque si no tenemos un problema, que es que podemos palagastar todo el esfuerzo que estamos haciendo, porque el primer confinamiento está siendo muy duro. Pero usted se imagina si, por culpa de un rebrote, porque no se hacen las cosas mal, tenemos que ir a un segundo confinamiento duro. Eso sí que va a ser un golpe mortal a la economía del país y a la salud del país. Por lo tanto, lo único que pedimos es, hagamos las cosas bien. Y dicho de paso, para hacer las cosas bien, tenemos que tener un lugar de encuentro en el que poder hablar, porque nosotros tenemos un plan. Oiga, ¿será mejor o será peor? ¿Pero lo podemos discutir en algún sitio? No, porque aquí se niega la posibilidad de que en una mesa nos sentemos empresarios, sindicatos, instituciones y partidos a debatir del confinamiento, del desconfinamiento, de las medidas económicas que hay que adoptar. Esta es la realidad del país. Esto es lo que no entendemos. Y esto es un auténtico desastre desde nuestro punto de vista, en términos democráticos y en términos de eficacia política. Esta semana el gobierno de Sánchez quiere reunir a esa mesa para alcanzar pactos por la reconstrucción. Ustedes han dicho que no a pactos de Estado, pero sí apoyar una serie de medidas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver. Nosotros somos una fuerza independentista cuyo marco prioritario se llama Calaria. Y lo que decimos es, ya resultaría curioso que Sánchez monte una mesa en Madrid en la que esté el PNV, estemos nosotros, esté Podemos, esté todo el mundo, y no somos capaces de montar una mesa aquí. Y lo que decimos es, oiga, primer paso, montemos una mesa aquí. ¿Cuál es el problema? Vamos a juntar a los sindicatos de aquí, a los partidos de aquí, a los empresarios de aquí, a las instituciones de aquí, y vamos a hacer un marco en el que podamos debatir, poner propuestas, ser propositivos, ser constructivos, evitar las críticas lagerantes, etc. Pero esto no se hace. Y en cuanto Sánchez pone una mesa en Madrid, todo el mundo está dispuesto a ir a dudas, nos parece. Esto nos parece un poco extraño desde el punto de vista de quienes somos soberanistas, ¿no? Nosotros qué le hemos dicho a Sánchez, lo primero que le hemos preguntado a Sánchez es, ¿usted qué quiere hacer? Si lo que quiere hacer es una especie de lavado de cara al régimen y al sistema económico-social, nosotros lo que le decimos es que, para nosotros, reconstrucción en Euskal Herria significa transformación. Porque cuando algunos hablan de salvar la economía, de lo que nos están hablando es de salvar las políticas económicas que nos han traído hasta aquí. Y nosotros no compartimos eso. Lo que decimos es, Euskal Herria Bildu va a estar dispuesto a arremar el hombro para hacer políticas de transformación. Porque hay que cambiar el modelo. No se trata de volver al modelo anterior, porque el modelo anterior es el que nos ha traído aquí. El modelo de las políticas fiscales que favorecen a los grandes empresarios. El modelo de las privatizaciones de los sectores básicos. El modelo de los recortes sanitarios. Todo eso es lo que nos ha traído aquí. Entonces, lo que decimos es, oiga, todas las políticas sociales que sirvan para proteger a la gente, proteger a las clases populares, a los pequeños empresarios, a los autónomos, nosotros vamos a estar ahí y vamos a apoyarlas, como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, ¿estamos en disposición de decir que lo que hay que hacer es transformar el modelo social, económico y de gobernanza en Euskal Herria? ¿O queremos volver al mismo sitio de donde venimos, que es el que nos ha traído aquí? Que es ese que antes le citaba, de los recortes sanitarios, de las privatizaciones, etcétera. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, lo digo con absoluta sinceridad. El país tiene la oportunidad, en Euskal Herria en este caso, tiene la oportunidad de revisar de manera muy crítica lo que hemos hecho hasta ahora. Pero no por darle la razón a la izquierda o a Euskal Herria Bildu, sino porque estas cosas van a volver a pasar. Porque ya nos advierte todo el mundo de que estas cosas pueden volver a pasar. ¿Y por qué pueden volver a pasar? Pues entre otras cosas porque la humanidad se ha empeñado en, digamos, ocupar espacios que la naturaleza tiene más o menos, digamos, o deberían de ser reservados para la vida animal y la vida salvaje. Y cuando ocupamos esos espacios, la producción de virus animal, pues se traduce en que se contagia a los hombres. Y esto es lo que nos está trayendo efectivamente a este tipo de situaciones. Es decir, que la transmisión de los virus vía animales a la humanidad se está dando, entre otras cosas, porque estamos ocupando zonas ecológicas que no deberíamos de ocupar. Entonces, ¿cuándo hablamos de todo esto? O si no, ¿qué vamos a hacer? Ir poniendo parches, ir poniendo otra vez tiritas a cuestiones que son de vital importancia. Nosotros necesitamos hacer una revisión en profundidad del modelo. Y para nosotros esto es lo fundamental en este momento. Y nosotros estaremos ahí. Y todas las políticas sociales que sirvan para avanzar, nosotros las vamos a apoyar. Todas las políticas que sirvan para proteger a la gente, nosotros las vamos a apoyar. Pero lo que decimos es, prioridad, primero una mesa en Euskal Herria y vamos a ir a un modelo en el que podamos hablar. Mire, yo le digo una cosa. A mí, ¿a quién le parece normal que el Endacari de estos tres territorios no haya hablado ni una sola palabra con la líder de la oposición, que es Medellín de Arte? Esto no lo entiende nadie. Y no hay que irse muy lejos para ver otro modelo de gobernanza. Oiga, la presidenta de Navarra, la señora Chivite, habla constantemente con Bacar Chorrez, constantemente, por teléfono, de manera bilateral, por videoconferencia. Entonces, lo que decimos es, creo que estamos diciendo cosas que son de absoluto sentido común. Que son cosas que la gente entiende. Es decir, nos podemos entrar a una mesa y hablar de todas estas cosas. Esto es lo que está reclamando Euskal Herria. Señor Otegi, ¿están ustedes más cómodos con el gobierno de Sánchez y con el de Chivite que con el de Urcullo? No es que estemos más cómodos, ¿no? Estamos igual de críticos con unos con otros. Porque, desde nuestro punto de vista, el gobierno de Sánchez se está equivocando también. También es de los que ha ido tarde y mal y ha tomado medidas equivocadas. Pero le voy a decir una cosa. Marcha Ispura, nuestra portavoz en el Congreso, siendo la sexta o la séptima fuerza política, ha hablado más veces con Sánchez que los que ha hablado en Mayar en Ircullo. Y ya no le digo de las que ha hablado Bacar Chorrez con María Chivite. Por lo tanto, no es un problema de afinidad ideológica o de que uno le tenga, digamos, más ganas de crítica a uno que a otro. Es una cuestión de modelo de gobierno, de modelo de gobernanza, de estilo. Y entonces, si uno dispone de marcos en los que se construye una cierta complicidad, en los que uno tiene la capacidad de criticar, de proponer, de acordar, de debatir, pues es mucho más fácil ser mucho más templado a la hora de hacer las críticas en el exterior. Pero si a uno le roban, le hurtan cualquier tipo de espacio en el que puede formular sus propuestas y sus críticas, en las que puede acordar, pues entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedan dos cosas. Una es aceptar un modelo, que es un modelo vertical, personalista, prácticamente rozando el autoritarismo, en el que solo hay una persona que toma decisiones por todos, o si no, hay otro modelo, que es el que nosotros estamos planteando, que es, ¿alguien cree que se le puede hacer frente a esta pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales desde la soledad, desde un solo partido? No. Todo el mundo entiende que esto tenemos que sacarlo todos juntos, transformando el modelo, transformando también el modelo de gobernanza. Y para eso hace falta construir espacios que me parece que es lo más natural del mundo. Es decir, ningún dirigente del mundo entiende qué puede hacer frente a la pandemia el solo, nadie. Todo el mundo tiene que contrastar con sindicatos, con empresarios, con las fuerzas de la oposición. Me parece que esto es de sentido común. Y más en unas circunstancias, en un contexto en el que tenemos el Parlamento disuelto y en el que tenemos suspendidas unas elecciones. Por lo tanto, en ese contexto, creo que es de sentido común que podamos apelar precisamente al sentido común y a poner encima de la mesa la necesidad de construir un espacio en el que podamos hacer nuestras críticas, pero también nuestras propuestas. Nosotros tenemos un plan para el confinamiento y para el desconfinamiento, contrastado con epidemiólogos, contrastado con gente de la comunidad científica. Entonces, ¿dónde lo podemos debatir? Y si alguien tiene un plan mejor, oiga, estupendo, nosotros estamos dispuestos a aceptarlo, pero hay que entender que en una crisis de esta naturaleza, con las consecuencias brutales que va a tener en materia social y económica, y ya las está teniendo en términos sanitarios, no se puede gobernar como si uno tuviera mayoría absoluta, sin contar con absolutamente nadie, y con un monopolio televisivo, vamos, que la lo presidente de Maduro es, vamos, esto es una broma. Entonces, este es el modelo de gobernanza con el que vamos a hacer frente a la crisis económica y social que viene encima. Nosotros pensamos que esto no es serio, y lo tenemos que decir, porque forma parte de nuestra responsabilidad política decir las cosas que creemos que se están haciendo mal. Y no es porque nosotros seamos perfectos y no cometamos errores, y no es porque digamos que esto es fácil, lo que decimos es, dos personas piensan mejor que una, tres mejor que dos, y mil mejor que tres, y por lo tanto lo que decimos es, habilitemos espacios para poder hablar entre todos. Una pregunta más, bueno, una pregunta más no. Escuche lo que dijo ayer el número dos de la Guardia Civil, por si no lo ha escuchado todavía, sobre lo que se dice en Internet. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Todos estos bulos luego los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. Minimizar las críticas. Dice Vox que esto es un golpe de Estado y el Partido Popular que vamos hacia un régimen autoritario. Bueno, cuando Vox dice que vamos a un golpe de Estado, pues hay que prestarle una cierta atención, porque ellos de golpes de Estado saben bien, y son buenos conocedores de esto, ¿no? Me parece que fue una gravísima irresponsabilidad esta declaración de la medida en que parece que hay un cuerpo militar que se dedica a, digamos, a tratar de coartar la libertad de expansión, ¿no? Yo creo que fue una gravísima metedura de patas. Bueno, hay que entender que la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado, nosotros la conocemos bien y este país la conoce bien, pero esto forma parte de buenas partes del disparate que estamos viviendo en muchos lugares y con muchas declaraciones, ¿no? Me parece que, y vuelvo a repetir, estamos frente a una crisis de unas dimensiones colosales que no es fácil de gestionar, en la que se están cometiendo muchos errores, se están haciendo unas declaraciones absolutamente irresponsables, y desde mi punto de vista, pues esto refleja un poco cuál es el nivel de solidez y el nivel de, digamos, de perspectiva política con la que se manejan muchos de los responsables que nos hablan todos los días por la televisión, ¿no? Yo creo que, lo he dicho en alguna ocasión, a mí me da la impresión de que es verdad que algunos van a tratar de aprovechar esta crisis para ir a modelos de gobernanza autoritarios. Esto es algo que me preocupa y nos preocupa, porque esto puede dar pie a entender que la salida a esta crisis es una salida autoritaria. Nosotros pensamos exactamente lo contrario. Nosotros pensamos que a esta crisis se le da salida revisando en profundidad el modelo económico y social y poniendo encima de la mesa más libertad y menos autoritarismo, más autodeterminación y menos 155, más políticas sociales a favor de los más débiles y menos a favor de las élites, y esto es lo que creemos que tenemos que hacer. Y a mí me parece que las declaraciones del general de la Guardia Civil son absolutamente desafortunadas. Yo creo que él lo dijo, no sé si consciente o inconscientemente, pero me parece que no hay ningún cuerpo destinado a preservar de la crítica y de la libertad de expresión a ningún gobierno. Pero bueno, en el Estado español conocemos bien su historia y sabemos que esto ha sido una constante permanentemente. Antes se hacía sobre determinada disidencia y ahora se hace sobre otro tipo de espacios políticos y sociales y populares. Pero lo preocupante es que alguien pueda pensar, y esto es algo que puede ocurrir, que la salida a este estado de cosas con el nivel de paro que se va a producir, el nivel de hundimiento de los puntos interiores brutos, pues que la salida es de corte autoritario. Pero por eso decía antes que estábamos absolutamente preocupados en un momento histórico como el actual en nuestros territorios, en los que no tenemos parlamento, la diputación permanente no funciona, y para nosotros estos modelos de gobernanza son modelos del siglo pasado. Esto no se le puede hacer frente ni al cambio climático, ni a la revolución industrial que viene, ni a la necesidad de construir un sistema de sainza público para el conjunto de la población, ni una sanidad, una educación públicas bien financiadas. Si el modelo de gobernanza es creer que uno funciona para hacer frente a los problemas del siglo XXI con modelos de gobierno del siglo XIX, se van a equivocar. Pues señor Rotegui, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, Escaris Casco. Escaris Casco, suey, y ánimo a todos.